De acuerdo con las autoridades responsables de los servicios municipales de Oaxaca de Juárez, el principal problema que atraviesan los servicios de alumbrado público es el robo de cableado. Las zonas consideradas como foco rojo en la capital son el Centro Histórico, la Central de Abastos, Volcanes y la Colonia Reforma. José Ángel Álvarez González, coordinador general de servicios municipales, reconoció que el robo de cableado del alumbrado público se ha detectado en toda la extensión del municipio, por lo que resaltó que ya se encuentran trabajando de manera coordinada con la policía municipal a fin de lograr la captura de estos delincuentes. Desgraciadamente problemas en muchas áreas, en estas áreas hemos detectado el por qué no tenemos la luz, el por qué no tenemos la energía eléctrica y ha sido porque en diferentes zonas diferentes gentes que se han dedicado a robar los cables que conectan todas las luminarias. El día de ayer precisamente la policía municipal detectó a una persona que las había robado, al parecer este personaje ya tiene cierto historial haciendo esto y como él hay bastantes gentes que están dedicando desgraciadamente a esto, en toda la ciudad, o sea no hay un lugar específico, lo roban en diferentes partes, en el Fortín, en San Martín, en Volcanes, en todas las, en el centro, no hemos encontrado ese problema aquí en Pino Suárez, o sea si la gente llega con camionetas, jalan el cable, lo amarran a la camioneta y se dan el tirón, entonces llevan lo de toda la cuadra, es muy preocupante esta situación. El servidor público mencionó que en los últimos días se logró la captura de una persona que fue sorprendida robando el cableado del alumbrado, por lo que recomendó a la ciudadanía hacer conciencia sobre este servicio fundamental que necesitan las familias oaxaqueñas. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.